Soy Lorna, reina del amor erótico. Necronomicon, una criatura de la imaginación que busca experiencias exóticas más allá de la imaginación. Un discípulo que es mi vivo reflejo, la esencia del mal, un diablo en la tierra. ¡Chicago, Chicago, esa ciudad genial! ¡Chicago, Chicago, te la voy a mostrar! Primero fue la Dolce Vita, luego Bocaccio 70, y por fin Necronomicon. ¿Has hablado alguna vez a una mujer, Lorna? Yo amo a todo el mundo. Una orgía de sensaciones sensuales. La fiebre continental comienza con Janine Renault. ¿Pagarás la venda por no responder correctamente? No he cumplido siempre. Una de las películas más extrañas que se han hecho. Quizá la más extraña. ¡Oh, no! Necronomicon. La fiebre de los adultos. La música de la infancia. La música de la infancia. Elena.